Música Música Y nos vamos para bebedeando, para el fin, para ir para Guadalupe con los canimales. Seguro que nunca ha sido el canimales, papi. Por la guerra de guapa. Provecho, papi. Provecho, papi. ¡Eso, papi! ¡Qué rápadu! Le falta que no vean el suelo a todos. Le falta ya. A ver, a ver esta mesa de las que te quedan. ¡Vamos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos, chicos, al otro! ¡Ay, ahora sí! ¡Lo que quería ver el otro! ¡Vagadito! ¡Vámonos, chicos! ¡A ver si nos iguales a mami. ¡io y yo sí léольmo, mami! Sí, yo es comme vida, mami! ¡F 지나, el bromo y podemos! ¡Siente el choque! ¡Enquieto! ¡Siente el choqué, compártelo! ¡ Roberto, chiqués! ¡Siente el choqué! ¡F condemnate! ¡Shjść! ¡Siente el choqué! ¡Irítame, vem吧, saci de eso, P ¡No voy a dejar con esto, Petveni! ¡Gracias! ¡Poema, poema! ¡Alegria, entusiasmo! ¡Están en el fin continuo! ¡Disfrutalo! ¡Siéntelo, vímelo! ¡Con 107.1! ¡Serva!